¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Cómo están? Hoy estoy en un nuevo video por acá, me disculpan un poco que se ve así como medio extraño lo que pasa que yo estoy grabando... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ignórala. Lo que pasa que yo estoy grabando con mi celular porque estamos aquí en el supermercado. Entonces, vamos a grabar el reto de comer un día por 100 pesitos. Así que vamos a ver cómo nos va. A ver, en este pasillo, ¿qué nos podemos llevar, Vanessa? Bueno, un yogur por 38 pesos. ¿Yogur? ¿Y cómo te lo va a ligar? Eso no es nutritivo. Es nutritivo. O sea, sí lo es, pero no parece que pasa un mes día. O un parterero, o qué sé yo. ¡Ay, Dios! ¿Tú no dijiste eso en las 30 pesitos sobre ti? Claro que no. Es mentira, si no, no fuera gorda. ¿Y de este lado? No. No. Bien, enlatado. Un maíz enlatado. Seguimos aquí, buscando cosas. Vamos a... Este es el lado de la patria, pero tú no vas a encontrar nada. A menos que tú te lo comas crudas. No tienes un precio de paloma. Ah, pero mira, yo podría albir espagueti y comer espagueti de desayuno. Espagueti en sí se pudiera, porque mira, están estos acá abajo. Están a 67,95 y estos están a 49. Estos. Ah, mira, la princesa. A 29, a 30. O, ve, se puede comer a 29. A 30. A 29,95. Milano. Milano, princesa. Pero son los mismos, o sea... Milano, princesa. Milano. Sí. Bueno. Y esto trae como una libra. Traen como una libra, ¿qué es? Bueno. ¿Se fueron los espaguetis? No sé si sea nutritivo, comer espagueti al día entero. Es un día entero, en vez. Sí, pero... ¿Tú vas a comer los espaguetis al día entero? Claro que sí, ya verás, efectivamente. Ya verás. Confío en mí, comeré con 100 pesos hoy de su forma. La salsa de tomate. Una que sea... Mira, no estamos a 20 pesos. Esas. Son a 20 pesos. Una salsa de tomate. Necesitamos que más. Ajo. Sopita. Ajo sopita. ¿Ajo? ¿En serio? O sea, se puede venir a ese carneso. Sopita. Sopita. ¿Me está a pintar a la sopa? Ah, mira. Esta es otra ocasión también. Sopa. ¿Dónde está a la sopa? Sí. Ok. Mira, esas que cuestan 15 pesos. Estas. Si se puede comer, no me lo pague. No. Y dejé la pintura de la sopa. ¿Y una sopa de eso? Mira. Estas. 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 Están a... 16, 15 con 95. No sé si será buena, pero se... Creo que una sopa de esa para... Desayuno. Una jaja. Una jaja. Una salchicha de esa. Mira. Esas pequeñitas están a 24 pesos. Sí. 25 realmente. O puedo comprar una grande por 50. No te va a dar. Es cierto, no me da. Qué mala... Qué mala en matemáticas soy. Se va esta. Entonces... El desayuno. La cena. Y la comida. Todavía no se hace sus paguetes y me hace falta la sopita y el ajo como básico. Me está dando hambre, Vanessa. ¿Quién? Me está dando hambre y sigo sin encontrar qué puedo comer. De verdad que no. ¿Ustedes creen que estamos sin comer y comer? ¿Soy por? ¿Sí? Sí, soy por aquí. ¿Un día completo? Sí, un día completo. Desayuno, comida y seis, ¿no? No, eso no es eso. No. Yo lo llevo aquí ya. Yo lo llevo el desayuno y la cocina de la cena. ¿Y me sobra dinero todavía? ¿Sabía? Saluda la mamá. ¿Te da la sensación del celular? Gracias. ¿Qué es la dieta que viene? ¿Qué soy yo? ¿La idea para el próximo video? Oh, yes. Estará... Estará muy bueno, por cierto, el próximo video. Yo ando buscando sopita. Me sobrito que hay en el chatillo. Oh my God, me equivoqué. Ando en búsqueda todavía de el ajo, ando en búsqueda del ajo todavía, para ver si puedo condimentarlo, pero realmente no, si pasaría servicio al cliente. Voy ahora para el pasillo de cosas naturales, a ver qué encuentro, a ver si por aquí, uy qué bonito, me encanta, pero las libras en realidad son muy caras, podría pasarme el día comiendo manzana, por 69 pesos, esas están muy caras, es una manzana, eso es pera, perdón, pera. ¿Cuál es? ¿A dónde está el ajo aquí? No, estoy aquí en el pasillo del ajo, me doy cuenta que eso va a ser imposible realmente, porque el ajo está nada más que uno menos que 83, ustedes lo están viendo al revés, pero es un 83 si boteas la pantalla. No hay mucho que pueda, mira, la libra de papa está, a ver, puedo comer una libra de papa de desayuno en la mañana, pero la papa necesita condimento realmente. Sí, yo estoy viendo a ver si encuentro pan, pero no, no, definitivamente pan no, Auxilio de mantenimiento, por favor, repasar el servicio al cliente Vanessa, que pases por servicio al cliente No, no, no 2 con 350 No, no Ah, mira, puedo llevarme 2 bicholas con dulce por 100 pesos El pan está a 50 A 25 Y así Pero, nada Nada, aquí queda totalmente demostrado que Si se puede comer por 25 pesos, pero no es nada saludable Por 25 pesos Por 100 pesos Me quedé con el 25 pesos Entonces, aquí en el área de panadería Termino mi recorrido Dando a entender que de verdad no se puede comer por 100 pesos Bueno, si se puede, pero no es algo nutritivo ni totalmente saludable Entonces, finalmente Desayunaré sarchicha Desayunaré una sarchicha enlatada Comeré espagueti con sar Vacío Y se me ve un antista sordo No sé de qué marca es Me sobraron Y es miserable Bueno, ¿qué vamos a comprar con eso? Agua Agua Vamos en la calle Matándolo Para ver si podemos realmente grabar Pero creo que se hace totalmente Imposible Totalmente Imposible Mira una construcción ahí arriba Señor ¿Usted cree que se hace posible comer en un día? Porque siempre Eso sea el desayuno, la comida y la cena ¿Usted cree que se hace posible? Nunca Nunca ¿Por qué? No, yo no puedo No 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 Bueno Vamos a confirmarlo Entonces, vamos con colmado Gracias por su opinión Vanessa, cuéntame sobre tu percepción Y punto de vista Sobre comer con su abuso Yo lo resuelvo ¿Qué? Yo lo resuelvo Una Coca-Cola Y dos papitas Ay, ¿y cómo tú la dividirías? La Coca-Cola Divido en tres Ajá Y la papita Dividida en cuánto? En dos Porque yo no desayuno Me mando la Coca-Cola Ay, Dios Dios mío Dios mío Una pregunta Saludos ¿Tú crees que es posible comer con 100 pesos? En un día En un día Bien, qué carne No Yo creo que no ¿Cómo que no? Levanten el mismo peso Cuando me la tuvieron Y eso no me quedó Y eso me quedó Y eso le falta ¿Usted cree que es posible comer con 100 pesos? ¿Con 100 pesos? No No Bueno Vamos a ver si es posible No es verdad Vamos a comprar, ven Aquí Ah, ¿usted no hay algo armado? Anda Y el mismo está diciendo que imposible Sí Pero estamos bien surtidos aquí Estamos bien surtidos Oh, tres panes a cinco Uno para el desayuno Uno para la comida Y uno para la cena Con agua Con agua Con agua 25 salarios Ajá Ajá ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos a ver 100 pesos 100 pesos Vamos Ahí es 20 pesos Ajá Ven, dámelo 20 y me lo llevo 20 pesos Esa es mi comida Esa es mi comida, mi todo Claro Claro mi amor Él me está haciendo la cuenta No, yo quiero un juguito po de eso De los juguitos po ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Yo creo que te puedo dar miedo ¿Pertío? ¿Qué es lo que te puedo dar miedo? 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 ¿Tú quieres? Cochito ¿En serio? ¿Pico el salami? 100 pesos ¿Pico el salami? Sí, pícalo 100 pesos ¿Y él pico el salami? ¿Abrío la mayonesa? ¿Qué costó cuánto la mayonesa? 10 pesos 10 pesos 10 pesos Miel ¿Y tú crees que ellos me llenen con esos panes? ¿Una en la mañana? ¿Una en la tarde? ¿Una en la tarde? ¿Una en la tarde? ¿Y pasó una hambre? ¿No es verdad? El tiempo va a la vez que te lleno, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, el tiempo va a la vez que te lleno, ¿no? Si ¡Oh! ¡Ah, pero yo me puedo llevar un guineo! ¿Yo quiero un guineo? Si ¡Oh! 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 ¿Cuánto le queda? ¿Y una paleta no hay de 5 pesos? No, porque no la voy a comprar. ¿Mi gente? ¿Qué le digo? Comí conformado por ellos de la Nuclea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comí por 100 pesos en el colmado. Comí casi por 100 pesos en el nacional. Pero lo que voy a hacer es la colmonesa en tu penda por una. Eh, eh, señorita. Yo sé que tú tienes hambre porque ese pan te bajó. Mi gente, espero que les hayan gustado mis videos. Gracias al colmado de los Cabral que me sufrió mi día de comida. Porque tengo un hambre, Dios mío. ¡Está bruto! Gracias, de verdad. Muchas gracias. Espero que les encante este video. Espero que les guste. Regaleme su like, ok? Si no les voy a salir una noche. Suscríbase a este canal si les ha gustado. En este botoncito que está por aquí abajo. Recuerden dejarme su comentario sobre su opinión. Si en tu país es posible comer por 100 pesos. Bueno, serían 2 dólares americanos. Sí, 2 dólares. Y si no es posible, también me lo dejan saber. Porque yo les lo sabe. La situación está fuerte. Tengo hambre. Así que ya saben. Los quiero un montón. Y los veo en mi próximo video. ¡Mua!